De los 652 presos en las Islas Marías, 584 fueron trasladados al ceferezo de Ramos Arizpe, Coahuila. 584 fueron trasladados al ceferezo de Ramos Arizpe, Coahuila. Te recomendamos, con cierre de Islas Marías, AMLO conmemora 100 días de gobierno con el traslado de los reos, y AS, AMLO conmemora 100 días de gobierno con el traslado de los reos. El presidente Andrés Manuel López Obrador concretó el cierre del histórico penal que permaneció en funciones 113 años. Del total, 98 reos permanecían en el Centro Federal de Readaptación de Bugambilias, 165 en Aserradero, 199 en Morelos y 122 en Laguna del Toro. El operativo comenzó el viernes a las 2 horas con 8 aeronaves, y 3 embarcaciones y participaron 584 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal. La última persona a la que se concedió el beneficio fue a José N., un indígena Azotzil, quien tenía una condena de 13 años, y 3 meses por transporte de marihuana y era originario de Berriozabal, Chiapas. Obrador 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 Gracias por ver el video